Música Mi nombre es Mario Reina Rodríguez, soy alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo. El programa GFP de la Cooperación Suiza llega acá a la ciudad de Trujillo aproximadamente hace 8 o 10 años. Desde aquel entonces hasta la fecha son importantes los avances que se han realizado y que han dado capacitación a los funcionarios. El tema de la recaudación o las mejoras tributarias en nuestro servicio de administración también han sido o son bastante importantes y rescatables. Hemos tenido un récord en recaudación del impuesto predial en el año 2023. Se ha incrementado respecto al año 2019 un 45.8%. Esto con ayuda del programa GFP subnacional de la Cooperación Suiza que nos ha dado asistencia técnica, nos ha brindido capacitaciones y acompañamiento en todo este proceso para lograr resultados. Música En cuanto al tema de las mejoras en el tema de recaudación municipal, la cooperación ha sido bastante abierta en cooperar, en ayudarnos, en darnos una mano. No solamente porque hemos logrado optimizar o mejorar nuestros sistemas informáticos, sino también porque nos están apoyando a generar nuevas bases de datos que permitan vincularnos como los ciudadanos para el tema del registro de la casilla electrónica o obtener sus mensajes, la información vía los mensajes del chatbox o a futuro lo que será ya empezar a automatizar todas las emisiones de los documentos que emite el SAT para obviamente imputarle al ministrado el tema de sus tributos municipales. Esta recaudación es muy importante para la ciudad de Trujillo, especialmente para la municipalidad provincial de Trujillo, porque permite que la municipalidad pueda cumplir con los compromisos que tiene con los ciudadanos de Trujillo. Con los ciudadanos, esto se debe traducir en obras y también un fortalecimiento para nuestro servicio de administración tributaria en lo que es tecnología. Seguramente que nos hubiese costado mucho más tiempo poder implementar estas acciones si hubiéramos marchado solos, pero en compañía de alguien que conoce, que tiene la experiencia y que sobre todo nos ha apoyado con cursos, con capacitaciones, con asistencia técnica e incluso ahora con bonos, es maravilloso. Agradecer a la Cooperación Suiza, al programa GFP subnacional, por el apoyo, por el compromiso que tiene con Trujillo para poder generar mayores recursos en beneficio de todos los ciudadanos de Trujillo. Y bueno, comprometerlo para que sigamos en ese camino juntamente y nos sigan apoyando para generar mayores recursos para la municipalidad provincial de Trujillo.